YouTube, tenemos una nueva reacción, claro que sí, estamos reaccionando a los candidatos y a los candidatos que pasaron a la gran final del Melody Grand Primes 2024 de Noruega, Norway. Segunda semifinal. Y según, según, no sé si es segunda participante, siento como que es un grupo, creo, por la cantidad de personas sobre el escenario, es Gate, obviamente lo dije mal, Ulver Home, ¿será? ¿Lo dije bien? Live. Segundo grupo que pasó a la gran gran final para representar, para buscar el lugar, para representar a Noruega en Eurovisión 2024. Así que vamos a ver el segundo grupo que pasaron a la gran final. Urgentemente vamos a ello. Ah, Gottham es. Gottham, no sé si es Gottham. Es Gottham. Uy, ¿es el instrumento? Uy, es soprano, medio ópera. Miren, parece una película, ya, desde ya, tipo, vamos dos segundos de presentación y ya veo como que esto va como, como de una película, ¿no? Y me gusta mucho la cantante porque en estos dos segundos de video me dio interpretación. Ella está interpretando la canción que está cantando. En la forma en que se para el escenario. Uy, esto va a pegar unos saltos sumamente buenos. Un poco dramático la presentación, ¿no? como de iglesia, ópera, batería. No, estoy, el, 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 la presentación esta me da, literalmente, es un videoclip. Me gusta, eh, como pasa desde el escenario a, eh, las imágenes del bosque. Eh, entra como el mixte son misterioso, dramático, eh, el sonido enico. Explota, eh, medio rock, como metal, eh, pesado, pero no tanto. Super lento. Bueno, vieron que estaba diciendo que me parece sumamente profesional todo ya, la presentación, lo que diseñaron para la presentación, eh, la transición con el video en el bosque y qué sé yo, eh, la actitud de la cantante y no solamente de la cantante sino del grupo entero de la banda porque ahí estuvo en el momento que explotó la canción, el chabón roqueó, eh, súper copado y, eh, el guitarrista ahí pegó, giró la guitarra eléctrica, giró por su cuerpo, una locura eso. Eh, voy a hacer algo igual porque hasta ahora es un 10 esta que tiene que decirlo. Me hace escondar mucho a Paramore. No, está el, el, el nivel go. No, 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 no. El nivel vocal de la, espera, ya estaba por terminar el video. Eh, el nivel vocal de la cantante es impresionante. Me gusta mucho. Eh, todo, todo en esta banda, en la presentación, como lo presentaron, como, yo siento que tiene un nivel muy alto. Esta banda, pero, obviamente hay un pero que lo voy a decir, eh, cuando terminemos de ver. El, el video. Muchos juegos del... El, el final ese. Siento como que le costó llegar a, eh, el último, en los últimos saltos. Eh, yo creo que está perfecto. Esta presentación no es el género que más me gusta. Eso sí le tengo que decir. Siento que fue de primer nivel, una performance de primer nivel, digno de, de, de estar en Eurovisión. Eh, porque fue espectacular lo que presentaron arriba del escenario, eh, el nivel vocal, eh, bueno, como banda funcionaba bien, los, las transiciones, los juegos de luces. Eh, me gustó todo. Siento que estuvo bien, muy bien, pero no es el género que a mí en particular me gusta, ¿no? Es como que, pero está perfecto, ¿no? Eh, siento que obviamente se puede ir, eh, ajustándose detalles, ¿no? Detalles de, de, de la performance. Eh, pero siento que, eh, tiene muchas chances esta canción, esta performance. Eh, recordemos que ellos van a estar en la gran final, que van a estar los otros participantes de la, de la primera semifinal. Y en la primera semifinal, los tres, eh, sí, los tres participantes tienen mucho nivel. Tienen mucho, mucho nivel, no solamente vocal, sino también en lo visual, en lo que presenta arriba del escenario. Siento que va a estar peleado. Eh, pero obviamente para mí está, es digno de, 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 de estar en una final. No sé si va a ganar el Melody Grand Prix, eh, Melody Grand Prix, eh, 2024. Eh, no sé cómo va, si va, si va, si va a representar, pero, eh, está muy bien su presentación. Seguimos reaccionando al festival, vamos a ir a reaccionar al último participante que pasó a la gran final. Eh, y déjenme en los comentarios si quieren que reaccionemos a un participante que no pudo pasar, pero sé que se generó polémica, así que me dejen en los comentarios si reaccionamos a él. Suscríbanse en mayo mucho con eso y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.